El Cerro Panezúcar A los 30 kilómetros de Punta del Este, a toda la Costa de Oro, a la Valleja, cerquita, estamos en un punto geográfico importantísimo Tenemos animales que son solamente animales autóctonos, cuando decimos autóctonos, quiere decir que son los animales que hay en Uruguay Acá nos invaden, son miles y miles, que son miles igual ahora, pero miles que acá algunas veces no hay ni estacionamiento, hay tanta gente que viene No es solamente la parte turística, sino que está la parte cultural, la parte de investigación 5 de enero, Carlos Perciavale, Casino Nogaró, Punta del Este, 22.30 6 de enero, La Paloma Riga y Festival, Teatro de Verano, La Paloma, 21 horas 6 de enero, 36ta Corrida de San Fernando, Maldonado, Punta del Este, 21 horas Punto, benedetto, ritardo, che si ha fatto incontrare Il giorno in cui avrei dovuto essere puntuale Loro aspettano ancora, ma io ho cambiato programma La Paloma Riga y Festival, Teatro de Verano, Si, Fierce, Patrón, Duni, Somo,